En otros temas, invito a los ciudadanos de Guanajuato a que tengan presente su dignidad y la libertad para elegir a sus gobernantes, los cuales son más valiosas que las pantallas que han venido siendo entregadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las últimas semanas. Se está vinculando de alguna manera a que esta estrategia obedece no solamente al llamado apagón analógico, sino también a algún tipo de estrategia electoral hacia 2015. Por lo menos esto dejan sentir las palabras del gobernador. Agregó que los ciudadanos deben saber que el recurso con el que se adquirieron los televisores proviene de los impuestos y que los beneficiarios de dicho programa no están comprometidos a ningún tipo de promesa posterior a la recepción del electrodoméstico. De nuevo, escuchemos a Miguel Márquez. Estamos hablando de un tema de carácter constitucional que tiene que cumplimentar el Estado mexicano. Pero que no se abuse de ello. Que no se vaya a hacer uso político, electoral de las televisiones. Y aquí el mensaje es muy claro a los ciudadanos. Una televisión no compra la dignidad de ustedes. Eso es muy claro. Si los van a entregar, las entreguen, que lo hagan con toda claridad, con toda pulcritud. Pero que no, insisto, que no vayan a abusarse de ello.